Hemos hecho una declaración conjunta de seguir colaborando, de seguir trabajando de manera conjunta, tanto en el plano de lo que es estrictamente estratégico y que está definido y encima de la mesa, como en el día a día, en el día a día de ámbitos como el de la seguridad, el de la sanidad, el de los servicios sociales, en el ámbito de la gestión de costas, en las políticas activas de empleo, en muchos ámbitos que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso es nuestro compromiso, poner al servicio de Ceuta y de los ciudadanos nuestra colaboración, nuestro empeño, nuestro trabajo en común. De lealtad y colaboración institucional entre ambas administraciones, como no puede ser de otra manera. Y lo que hemos venido marcando, digamos, son tres líneas básicas. La línea de la lealtad, la implementación del plan estratégico en nuestra ciudad, que nos va a ayudar a una mejora socioeconómica. Y después también ya hemos estado hablando sobre el próximo día 24, se va a reunir la comisión ya de seguimiento del plan estratégico. Ya lo anunció en su visita la ministra de Política Tierra, Isabel Rodríguez, y como consecuencia de ello, ya el próximo día 24, como hemos adelantado, tendremos, digamos, ya la formación de esto. En definitiva, estar siempre a disposición del presidente, como hemos dicho anteriormente, y aquí estamos para trabajar. Y los dos tenemos muy claro que hay un solo y único objetivo, que es Ceuta y los Ceutíes. Y yo creo que esta tierra se merece que hagamos este esfuerzo para conseguir que esto avance. Gracias.